La siguiente conferencia es también de un profesor de esta escuela, José Carlos Palacios, profesor incansable, que lleva su enseñanza allá donde puede constantemente, hace poco también hasta Marruecos, quien va a hablar de otro tema en el que se está trabajando también mucho en esta escuela, que es en la recuperación de la técnica para hacer bóvedas. Hola, buenos días a todos, gracias por su paciencia y atención. Bueno, pues les voy a hablar de una experiencia que estamos haciendo, llevamos ya, este es el noveno año en la Escuela de Arquitectura de Madrid y que, bueno, pues surgió como una asignatura optativa en la cual los alumnos podrían introducirse en algo que está completamente fuera del horizonte actualmente, digamos, de la enseñanza, que es el gótico. El gótico tuvo ese momento irrepetible a finales del XIX y parece que ya después nadie se ha atrevido a entrar en este mundo y a pesar de que hoy día tenemos unas técnicas, unas posibilidades de trabajo completamente inimaginables entonces, ¿no? Bueno, pues en la escuela aquí empezamos un poco a ver que precisamente a entrar dentro de este mundo. Se creó una asignatura de tipo optativo que los alumnos podían elegir, en fin, opcionalmente y que luego pues obtuvo un premio de innovación educativa y yo les voy a hablar un poco de lo que ha dado de sí esta experiencia. Ya llevamos, como digo, nueve años. Cada año se construye una bóveda gótica que la elegimos pues en función un poco de que nos pueda parecer interesante. Últimamente ha habido bastante gente que está haciendo tesis doctorales en esta dirección y por tanto muchas de las bóvedas que hacemos últimamente son tesis, primero para corroborar un poco la experiencia y el estudio de una tesis doctoral. Yo de estas bóvedas pues les he elegido cuatro que vamos a ver aquí y para que vean ustedes un poco lo que da de sí esto. Es decir, parece que es simplemente algo, un revival, ¿no? Es decir, ponerse a construir gótico ahora pues qué interés puede tener. Bueno, pues lo vamos a ver entre todos, ¿no? La primera bóveda que les traigo fue la primera que construimos en realidad. No sabíamos, no teníamos medidas de ninguna bóveda ni nada, pero recordamos que en el manuscrito de Vandelvira, de Alonso de Vandelvira, hay una bóveda dibujada. Es decir, que es esta que están viendo aquí, ¿no? Una bóveda así como muy especial, etcétera. Dijimos, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de construir esta bóveda, ¿no? Bueno, estábamos todavía en la época anterior al mundo digital. Es decir, todo lo dibujamos a mano entonces, ¿no? Y entonces, bueno, pues este tratado, este dibujo que acaban de ver de Vandelvira, pues lo redibujamos de nuevo e intentamos comprender un poco lo que quería decir. Y entonces, a ver si tiene aquí… Lo que vimos es que, bueno, pues esto es claramente un dibujo diédrico, es decir, planta, alzado, es decir, perfectamente ordenado. Y en la parte superior lo que vemos es que de pronto existen tres arcos diferentes que Vandelvira se estudia, en fin, con mucha minuciosidad. Tres arcos distintos. Y estos tres arcos, pues querían decir una cosa muy en particular, es decir, que esta bóveda en realidad era una bóveda esférica. Es decir, es un prototipo, no es una bóveda gótica normal. Es decir, es una bóveda que, bueno, Vandelvira era un clásico, ¿no? Y entonces la bóveda gótica, pues le molestaba en parte, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo podemos hacer una bóveda gótica pero que sea realmente renacentista, ¿no? Incluso con este diseño de ruedas concéntricas, etcétera, que estamos viendo aquí. Bueno, entonces, pues ya que comprecíamos la bóveda, pues empezamos a construirla y empezamos siguiendo el método tradicional. Es decir, lo primero es hacer las monteas, es decir, los dibujos a escala natural en una pared, en el suelo, etcétera, como se hacía antiguamente. Y después, una vez que teníamos dibujadas los arcos, es decir, se podían construir este instrumento formidable de la cantería medieval, vamos a decir, que es el Baibel. Es decir, es simplemente una pequeña escuadra que se puede hacer en cartulina, en madera, en chapa, en lo que queramos. Es decir, en el cual tiene la curvatura del intradós del arco y, por otro lado, tenemos el brazo recto. Y, por otro lado, estamos viendo el brazo recto de la, digamos, de las lechos de junta. Bueno, ponemos con este sencillo instrumento el Baibel. Es decir, que es conocidísimo. En toda Europa tiene el mismo nombre. En Inglaterra es el Baibel y en Francia es el Baibo. Y entonces, bueno, pues con esto nos permite coger un bloque de piedra y darle esa forma precisa. Es decir, curvatura interior detrás dos y las lechos laterales de contacto entre las dobelas. Y no hay posibilidad de equivocarse ninguna. Como recuerdan que estamos haciendo una bóveda esférica, tenemos tres arcos distintos y, por tanto, tres colecciones de dobelas diferentes. Aquí las tenemos. Es decir, la dobela central, que es la dobela, digamos, del arco diagonal. Esta que tenemos aquí más delante sería la bóveda del formero y atrás, pues debe ser la del tercerete o al... En fin. Bueno, los tres arcos con los que se compone la bóveda. Y estas tres bóvedas, aunque parezcan estas dobelas iguales, son distintas. Es decir, no podemos mezclar una con otra. ¿De acuerdo? Es decir, bien, esto con lo que respecta a las dobelas. Luego volveremos sobre ello. Otra parte muy importante de la bóveda serían las claves, ¿no? Las claves, a veces, pues son piezas realmente que tienen una complicación verdaderamente endiablada, ¿no? Es decir, aquí podemos ver una imagen tridimensional de lo que puede ser una clave de estas y cómo realmente se podía gestionar algo de esta complejidad, ¿no? Bueno, pues volvemos otra vez a las monteas. Los dibujos de tamaño natural ya están prácticamente acabados y estamos viendo ya los dibujos de las claves. Es decir, aquí abajo a la derecha vemos una clave, aunque no está terminada, de cinco brazos. Y entonces vamos a ver que con este dibujo a tamaño natural, es decir, se calca y directamente se redibuja sobre la cara superior de un bloque de piedra. Y entonces aquí le tenemos. Y ahora, ¿qué pasa? Pues vamos tallando, digamos, por extrusión en vertical sin preocuparnos de más. Es decir, sacamos una pieza en vertical, es decir, de lo que sería la dovela en sí. Bueno, aquí la tenemos, por ejemplo, aquí en la parte inferior ya está prácticamente hecha y es... Pero claro, esta pieza no encaja en ninguna parte, no la podemos colocar en ningún sitio, ¿no? A continuación viene la parte más delicada de la geometría. Quizá la podemos ver aquí explicada, ¿no? A ver, ahora está... Ah, ahora sí. Vamos a imaginar, por ejemplo, que tuviéramos una dovela colocada en este arco grande en esta posición. Y entonces, digamos, por un lado, es decir, desde el centro del arco, trazamos una línea por este lado y otra línea por el otro, lo cual nos define dos ángulos, uno a cada lado. Es decir, ahí veo 38 y aquí no sé qué otra cosa veo, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora cogemos un bloque de piedra, digamos así, recto, y podríamos cortarlo, es decir, directamente con estos dos ángulos. Y eso nos permitiría transformar esa dovela en algo verdaderamente que se puede encajar en la... Es decir, esto nos da idea un poco del grado de sofisticación de la estereotomía medieval, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos las monteas y ahora vemos cómo estamos controlando esos ángulos. Es decir, ese ángulo se puede controlar a partir de la cara superior, que es horizontal siempre, o de la cara inferior, que también es horizontal, ¿no? Bueno, ahí tenemos ya ese ángulo con el cual tendríamos que cortar ese bloque, ¿no? Bueno, pues ya estamos trasladando esos ángulos al bloque inicial, que es recto, que no tiene forma en particular, y ahora vemos que se encaja perfectamente. Es decir, se ha cogido una forma tan especial que entra perfectamente en su posición. Bueno, pues esto los alumnos lo van entendiendo y realmente se van maravillando cada vez más a medida que vamos avanzando de cómo la geometría nos va acercando a esta pieza, ¿no? Otro elemento fundamental de todas las bóvedas que también aprendemos esto es la jarja, el jarjamento de la bóveda. Es decir, esta palabra casi impronunciada en otra lengua que no sea español, es decir, pues es simplemente el arranque de la bóveda. Es decir, que son piezas que son planos horizontales, es decir, que van surgiendo con lechos horizontales y solamente la última, como ven, ya se inclina y de pronto ahí se insertan ya los nervios, los arcos propiamente dicho. Pero muchas veces la jarja generalmente puede alcanzar la altura de la mitad de la bóveda. Es decir, que cuando vemos una bóveda, la mitad no es bóveda, la mitad es simplemente el muro que digamos que por avances sucesivos va completando la bóveda. Y a partir de esa mitad empezamos ya con eso. Por tanto, fíjese que lo que va a venir ahora, que es la construcción de las cimbras, donde empieza realmente es a partir del momento en que termina la jarja. ¿De acuerdo? Que es donde realmente empieza la bóveda. Bueno, pues vemos ahí el dibujo de Vandelvira. Vandelvira se preocupa mucho de explicarlo bien aquí con pequeños dibujitos todo lo que es porque no es fácil entenderlo. Es decir, pero digamos la sistematización es impresionante. Es decir, los alumnos lo entienden muy fácilmente y entonces empiezan a hacer estas plantillas horizontales de cada uno de los niveles. La última de ellas ya se inclina, es decir, con la inclinación que requiere el ángulo que sacamos siempre de las monteas. Y ya empieza el montaje de la bóveda. Es decir, como ven, ahora ya cada una de las dobelas encaja perfectamente en la parte superior de la jarja. Bueno, un elemento fundamental, o sea, del que hemos hablado muchísimo Enrique Anuer y yo, es todo esto. Es decir, una bóveda, nadie, cuando ve una bóveda de piedra nadie piensa en lo que hay previamente. Es decir, toda esta enorme construcción de carpintería que requiere una bóveda. Y curiosamente, digamos que esta carpintería, en el caso de las bóvedas de crucería, es, digamos, uno de los grandes inventos de la historia de la construcción. Porque, fíjese, una bóveda de construcción, vamos, romana, requería, por ejemplo, el panteón. Es decir, una esfera de madera por completo hecha antiguamente. ¿De acuerdo? Imagínense qué trabajo de carpintería. Una bóveda gótica simplemente tiene cimbra debajo de los nervios. Con lo cual se ha simplificado extraordinariamente la construcción, digamos, previa. Es decir, los elementos auxiliares de la bóveda. Bueno, pues estamos aquí ya trabajando. La cimbra la estamos construyendo, como decía Rodrigo Gil de Antañón. Es decir, una plataforma horizontal allí donde terminan las jarjas. Y a partir de ahí se redibuja la bóveda sobre esa plataforma y ahí se empiezan a colocar pies derechos en los sitios donde van a estar colocadas las claves. Es decir, siempre que hay una clave hay un pie derecho y una pequeña plataforma para colocar la clave en la parte superior. Y luego enlazamos, digamos, unas con otras, es decir, con las correspondientes curvaturas. Bueno, pues aquí estamos ya colocando las claves en la posición correcta. Se va montando ya los arcos, es decir, cada uno con su propia curvatura, su cimbra, claro, con su propia curvatura. Y la bóveda se va cerrando. Bueno, ya nos quedamos fascinados ante la belleza del invento de Vandelvida, del prototipo. Ahora sí que los vemos bien. Ya parece un globo terráqueo. Y bueno, ya una vez destimbrado, pues entonces estamos viendo lo formidable de este cacharro. Bueno, pues tenemos un curso en Francia que hacemos frecuentemente y ahí una escuela de cantería nos dijo, eh, Messie José, ¿podríamos hacer esta bóveda aquí con los canteros franceses y tal? Y digo, hombre, ¿cómo no? Bueno, y fíjese qué barbaridad la reproducción de la bóveda de Vandelvida hecha en Briñol, cerca de Marsella, bueno, donde se ha construido con una luz de cinco metros, nada menos, ¿no? Y con una cantería perfecta. Segunda bóveda que les traigo. Era esta de aquí, que resulta que es una bóvedita que está en uno de los rincones del claustro de la catedral de Segovia. Bueno, nos había llamado mucho, esto es muy anterior, es de Juan Guas, arquitecto de la reina Isabel la Católica. Entonces, tenía este pequeño diseño tan particular, un poco germánico, ¿no? De, en fin, esta especie de tres bolillos. Dijimos, vamos a ver un poco esta bóveda, qué es lo que puede dar de sí. Nos fuimos allí, tomamos medidas, alturas de todas las claves, hicimos ya este pequeño dibujo y vaya, otra vez vemos el tema de Vandelvida, es decir, tenemos otra vez, que aunque están bastante cerca, pero son tres arcos distintos. El uno es el diagonal, es decir, aquí, es decir, el ojivo, el tercerete, el número tres y el cuatro, que sería el formero, que está aquí abajo. Bueno, pues vamos a tener otra vez que hacer tres arcos distintos, ¿no? Mirando la bóveda más tranquilamente dijimos, pero bueno, yo veo que este arco está como inclinado hacia adelante, es decir, no entra tangente aquí en la base y este tampoco, este tercerete tampoco entra hacia acá. Es decir, fíjese, el ojivo se ha quedado como para atrás y los dos terceretes se vienen un poquito para adelante. Vaya, no va a ocurrir aquí quizá que lo que está haciendo Juan Guas es hacer todos los arcos iguales y lo que está haciendo es bajar los centros, es decir, pivotar los arcos en la base, es decir, clac, 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 hacia adelante, es decir, con el mismo arco prácticamente ni lo notamos, pero esto haría que los tres arcos fueran iguales. Enorme ventaja. Ahora, todas las dobelas son iguales, todas las cimbras curvas son iguales, es decir, y entramos en el mundo de la prefabricación en la edad media, es decir, de la sistematización. Ahora la forma nos da igual, ya nos da igual si es esférica, si es plana, si es redonda, si es más o menos apepinada. Yo lo que quiero conseguir es que esa bóveda se haga con las mismas dobelas, es decir, toda estandarizada, ¿de acuerdo? Y este es otro gran invento de la arquitectura gótica. Bueno, ya conocemos el proceso, el dibujo de las monteas a escala natural, los vaiveles, y ahora sí, ahora todas las dobelas nos da igual, ya no tenemos que ponerlas un código a cada una de ellas y acumularlas por sitios para que no se mezclen, todas son iguales. Es fenomenal, ¿no? Las claves exactamente igual, empezamos a hacerlas por extrusión, volvemos a sacar los ángulos, fíjense, los ángulos vienen a partir de la cara superior o desde la cara inferior, cómo tenemos que cortar los brazos de esas claves. Ya están ahí cortadas y, bueno, perfecto. Es decir, es un sistema realmente de tal perfección que es difícil realmente cometer errores, ¿no? Jarjas, empezamos el dibujo de las jarjas, es decir, todos los radios, aquí ya las tenemos preparadas. Bueno, aquí tenemos ya una jarja a punto de montarse en su sitio y empezamos ya la colocación de los distintos nervios. Tenemos ya la cimbra preparada, los pies derechos, encima de cada pie derecho una clave y empieza el montaje de la bóveda. Aquí está prácticamente acabada y terminada. Es decir, efectivamente, qué forma tiene esta bóveda nos da exactamente lo mismo. Lo que sabemos es que todos los arcs, todas las dobelas de la bóveda son iguales en contra de lo que ocurría con Vandelvira. ¿De acuerdo? La estandarización del gótico. Tercera bóveda que les traigo. Una de esas bóvedas planas españolas que no tienen rival en ningún sitio de Europa. Es decir, en ningún sitio de Europa se les ocurrió colocar a los monjes en un coro a la entrada de los edificios, de las naves de las iglesias que requerían estas bóvedas planas tan formidables. Bueno, pues vimos unas de estas de Juan de Álava, concretamente, esta de Salamanca. Y entonces sacamos ya los perfiles. Es decir, fíjense, digamos, otra palabra preciosa, digamos, del gótico. Es decir, el rampante. Es decir, esta curva de acá. El rampante en esa dirección, pues, plano completamente. Pero el rampante en la otra es todavía más. Este sí que es horizontal completamente. ¿De acuerdo? Es decir, vemos ya la forma de la bóveda. Qué curiosa forma se le va a dar. Hicimos ya unos dibujos. Ya empezamos a controlar un poco más el dibujo informático y empezamos a visualizar la bóveda que queríamos construir. Y de nuevo nos quedamos estupefactos porque dijimos, pero bueno, ¿esto qué está pasando aquí? Los arcos, en este caso, no son arcos enteros. Son arcos carpaneles. Es decir, son trozos de óvalos. Claro, para hacer eso. Y de pronto vemos que la parte inferior del óvalo, en realidad, es la jarja. Planos horizontales. Luego, aquí no hay dobelas. Es simplemente la jarja. En el punto este, resulta que es donde salen los demás arcos, que constituyen la bóveda. Pero, ¿qué vemos? Que vemos el arco diagonal acá. Ahí está. Y ahora, el arco horizontal. Recuerden que en esta dirección era completamente horizontal. Dos, tres están en el mismo plano. Pero, fíjense que este tercerete se hace simplemente cogiendo este brazo de acá y echándolo hacia atrás. Hasta que coincida con dos. Y tres, exactamente igual. Lo volvemos a echar un poquito más para atrás y coincide con tres. Luego quiere decir que con el arco diagonal, el ojivo, se hace toda la bóveda. Y la parte inferior, como les digo, no requiere tampoco dobelas específicas porque son planos horizontales, lechos horizontales. Bueno, ya con esta idea, es decir, volvemos a descubrir un poco el ingenio del arquitecto. Vemos aquí la otra vista de esto. Vemos ya la jarja que realmente no requiere dobelas y sabemos que todos estos arcos son idénticos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya empezamos la construcción de la esta. Las monteas extremadamente complicadas porque estamos viendo ya, esto es una bóveda, digamos, de tercera generación con unas claves verdaderamente endiabladas en algunas ocasiones. Bueno, ahí tenemos ya los vaibeles de ese arco principal que nos va a permitir tallar toda la bóveda. Ahí tenemos el arco principal, emocionante, en el momento en el que le vemos ya por primera vez lo visualizamos. Y no me repito más, es decir, las claves otra vez, la talla en vertical de las mismas. A continuación, las jarjas vamos sacando los lechos horizontales. Fíjese cómo se va haciendo esto mediante una serie de plantillas que nos van a ir permitiendo sacar cada uno de los lechos. Es decir, con plantilla inferior y plantilla superior y sacamos esa pieza en cada uno de los niveles. Aquí la tenemos, la pieza esa. ¿De acuerdo? Montamos ya la cimbra, siempre siguiendo los consejos de Rodrigo Gil de Antañón. Aquí vemos las jarjas, la plataforma horizontal, los pies derechos. Este es un dibujo muy conocido. Y este nos ha servido para hacer exactamente nosotros esto también. Es decir, plataforma horizontal, los pies derechos, a la altura donde van a estar las claves, etcétera. Bueno, empieza ya el montaje de todo eso, sabiendo que todos estos camones curvos son iguales, tienen la misma curvatura todos. Montaje de las jarjas, ajustes, empezamos ya la colocación de las piedras. Realmente el sistema es tan perfecto que verdaderamente, lo que decía, es difícil equivocarse. Bueno, es muy complicada esta bóveda con multitud de claves, nervios combados que van formando dibujos, etcétera. Realmente fabulosos. Aquí tenemos ya la bóveda de Juan de Álava prácticamente terminada, ya descimbrada y, bueno, aquí acabada por completo. ¿De acuerdo? Y el último ejemplo que ya les traigo, no quiero ya cansarles más, pues es una tesis doctoral. La anterior también fue otra tesis doctoral. Y esta es una tesis doctoral que se hizo sobre las bóvedas expartitas. Ahora nos volvemos otra vez al origen del gótico. Cuando arranca el gótico aparecen estas bóvedas, esta especie de artefacto extraño, esta bóveda dividida en seis partes, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Es decir, que parece como una especie de cangrejo. Esto se empezó a usar a finales del siglo XII y hacia el primer tercio del siglo XIII se terminó. Es decir, una vida efímera desapareció, habiéndose extendido por toda Europa, porque las hay desde Inglaterra hasta Polonia. Pero, y en España particularmente, estas quizás son las más fabulosas que tenemos, que están en el monasterio de Santa María de Huerta. Pero, por ejemplo, la catedral de Cuenca está íntegramente construida con bóvedas expartitas. Dice, bueno, ¿y esta bóveda tan rara qué? No, no, rara nada. Notre-Dame de París está todo construido con bóvedas expartitas fabulosas. Y muchas otras catedrales francesas de primer orden, ¿no? Por ejemplo, Bougs. Esa cosa más extraordinaria, que bóvedas tan curiosas, ¿no? O Canterbury, también. Bueno, Santa María de Huerta. Este fue el modelo que decidimos que íbamos a construir nosotros para ver qué era una bóveda sespartita. Bueno, ya tenemos a nuestra disposición muchas más herramientas, estaciones totales láser que nos permiten tomar puntos con precisión, luego modelizarlos con absoluta exactitud y rigor y sacar la forma de verdad. Es decir, esta es la bóveda de Santa María de Huerta, ¿eh? Donde vemos, por ejemplo, que el rampante, ya conocemos esta palabra, ¿no? Es decir, el espinazo de la bóveda en esta dirección, pues claro, este es el punto más alto, baja una chispita hacia los fajones y baja muchísimo hacia los formeros. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la bóveda. Empezamos un poquillo a estudiarla, a ver qué podía ocurrir con ella. Ahora sacamos el arco diagonal, un arco de medio punto, como suele suceder muchísimas veces. El punto 2, ¡pa! Coincide exactamente con el arco diagonal. Luego, el arco diagonal y el arco 2 tienen la misma curvatura. Y ahora este arco de través que queda aquí, ¿qué es lo que le pasa? Pues, y por eso, claro, el punto 2 queda un poquito más bajo que el 1. ¿De acuerdo? Y ahora el arco de través. No, no, el arco de través tiene que forzosamente llegar al punto 1. Es decir, tiene que estar a la misma altura 1' y 1. Por tanto, para utilizar el mismo arco, lo peraltamos un poquito aquí en la base y ya está. Otra vez, las curvaturas de los tres, ya en los comienzos del gótico ya lo tenían claro. Todos los arcos iguales. ¿De acuerdo? Monteas de una complejidad verdaderamente impresionante en ocasiones. Bueno, y otro tema interesantísimo que vemos aquí en estas bóvedas, digamos, protogóticas. No, pues ya es un gótico. Es decir, las dobelas son cortísimas. Son muy, muy estrechas. Es decir, que son dobelas, es decir, que en realidad son rectas. No están curvadas. No vamos a necesitar el vaibel. ¿De acuerdo? Son simplemente piezas como si fueran ladrillos. Y lo único que vamos a hacer es acuñarlas un poquito por detrás y las vamos a ajustar directamente con las curvaturas. Por ejemplo, así. Empezamos a hacer pruebas, a ver cómo podrían quedar y efectivamente se van curvando simplemente con el mortero que va a ir en la junta de tras dos. Otra cosa era el perfil tan historiado de estas molduras. Es decir, pero bueno, ¿y esto qué sentido tiene este perfil? Bueno, pues de pronto le encontramos algunos datos interesantes. Por ejemplo, el que esa especie de protuberante moldura central se metiera en una cimbra de dos carriles. Perdón, eso con un carril central. Es decir, de tal manera que todas las dobelas, sí, son muchas, pero van perfectamente alineadas porque van metidas dentro de esa cimbra como si fuera una vía de tren. ¿De acuerdo? Y otra cosa verdaderamente extraordinaria, las empezamos a acumular. Oye, y estas se maclan perfectamente unas con otras. Luego, es que encima el transporte, todo este tipo de cosas, pues es que también está estudiado desde ya aquellas épocas tan pretéritas. Bueno, las jarjas formidables en el caso de Santa María de Huerta, es decir, impresionantemente bien talladas. Aquí están ya los dibujos de las montías, las plantillas que ya conocemos. Y después, fíjense cómo están los chicos aquí ya tallando una jarja de estas con esta complejidad tan extraordinaria. Y esto es casi una escultura cada una de ellas, es decir, y realmente pues ahí vemos el orgullo del que hace este tipo de cosas, que es inherente a este tipo de trabajo. Es decir, esto lo he hecho yo. Empieza ya el montaje de las cimbras, que como decimos, todos los arcos iguales. Empezamos a colocar ya las piezas de jarja. Fíjense cómo ya se va metiendo la propia jarja en el carril de las cimbras. Y vamos ya construyéndola. Momento ya un poco más adelantado de la construcción. La bóveda ya prácticamente terminada. Y empezamos a atender las plementerías también, es decir, el cruce, lo que es el relleno propiamente dicho de la bóveda. Es decir, aquí están en un momento intermedio. Bueno, más adelante y ya la bóveda terminada. De acuerdo, es decir, lo que decimos, estos chicos están felices de haber podido construir una cosa así. Y realmente es el orgullo innato a las cosas que se hacen de esta manera, de esta manera, si quieren, tan artesanal. Pero también, por otra parte, con ese conocimiento que tienen todos ellos de esta formidable geometría que sustenta la construcción de estas bóvedas. Bueno, pues esto era todo lo que les quería decir. Muchas gracias.